... Forcadell no quiere volver a sentarse aquí. Renuncia a repetir como presidenta del Parlamento de Cataluña. Les anuncio que no me postularé para presidir de nuevo el Parlamento. Investigada y en libertad provisional, cree que su sucesor, suena el nombre de Ernest Maragall, debe estar limpio y no tener cuentas con la justicia. El nuevo momento político requiere al frente de la institución una persona libre de procesos judiciales. ¿El argumento suyo debe servir también para el presidente de la Generalitat? No, de ninguna manera. Porque los independentistas siguen buscando la manera de investir a Puigdemont aunque sea vía plasma. Al final cree que habrá una investidura telemática. Y digan lo que digan los informes de los letrados, es la mesa, asegura el PDCAT, la que tiene la última palabra. Los letrados de los parlamentos informan y dan elementos a la mesa, pero al final la decisión la tiene que tomar la mesa. Los de Puigdemont dicen estar tranquilos. ¿Cómo van las negociaciones? Muy bien. Pero Esquerra no se lo va a poner fácil. Si no se puede hacer de esta manera, pues ya se buscará la fórmula. Cualquier día nos encontraremos que nos proponen que Iker Jiménez preside el Parlamento catalán, que es ya lo único que queda, ¿no? Y que aquello se convierta en una especie de serial sobre el cuarto milenio. Ironías aparte, el Gobierno tira del propio reglamento del Parlamento para dejar claro que los diputados, todos, tienen el deber de asistir en persona. Artículo 4.1